En la conmemoración del Día Nacional del Servidor Público, la Universidad del Magdalena realizó un emotivo acto de reconocimiento a los funcionarios que durante 10, 15, 25, 30, 35 y 40 años han entregado su profesionalismo, ética y conocimientos al crecimiento y desarrollo de la alma mater. El evento de distinción estuvo a cargo del rector Pablo Vera Salazar, quien exaltó a las personas por el tiempo de servicio prestado a esta Casa de Estudios Superiores. También se realizó un sentido homenaje al doctor Ricardo Campos Redondo, quien dejó una huella importante en sus 41 años de servicio a la institución. Llegué a la Universidad del Magdalena hace 41 años, de los cuales he vivido momentos muy lindos, toda vez que he visto crecer a esta universidad en toda la extensión de la palabra. Quírenla, cuídenla y palanten, que la universidad tiene con quién. Esta universidad tiene gente, hombres y mujeres muy buenos, valiosos. Así que como rector, como amigo, como colega, yo les quiero dar las gracias a ustedes, a todos los que le han servido a esta universidad con amor, con compromiso. Por esa disposición, a servirle bien a la universidad para transformar la vida de nuestros jóvenes a través de la educación. Este reconocimiento es el valor del trabajo que hacemos a diario, que a veces pensamos que no lo ven, que no lo ve nadie y resulta que sí lo están viendo y me parece maravilloso porque todos los funcionarios merecen la oportunidad de tener un reconocimiento dentro de la institución. La verdad es que es muy importante que los servidores públicos se sientan que hacen parte de esta gran familia UNI Magdalena y que sientan que cada día y cada minuto que aportan a la universidad tiene un reconocimiento, tiene un valor y por eso le damos muchas gracias a todos y cada uno de ellos. La conmemoración de esta fecha también abordó un cronograma de actividades de capacitación y jornadas de reflexión institucional dirigidas a fortalecer los valores, la unión organizacional, el sentido de pertenencia y el bienestar de cada uno de los miembros de UNI Magdalena. Ser servidor público es un gran honor, cada uno tiene como sus motivaciones distintas pero al mismo tiempo cada uno tiene aspectos por mejorar y que si lo sabemos detectar de manera adecuada podemos potencializar esas habilidades que tiene. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.